Bueno, yo creo que no ha sido una salida en tromba. Yo creo que han sido dos errores. Prácticamente es un centro lateral que nos metemos gol y un balón a balón parado. En esos cinco minutos prácticamente hemos perdido el partido. Prácticamente hemos perdido el partido sin tirarnos. No han tirado prácticamente. En primera parte hemos entrado en un ritmo, no me gustaba nada el partido, porque habíamos entrado en un ritmo muy cansino, un ritmo muy bajo. Nosotros no hemos contagiado de esa situación y no había ocasiones ni para uno ni para otro. En la segunda parte hemos intentado apretar más, poner un ritmo más alto, pero en cinco o diez minutos prácticamente hemos encajado dos goles y ahí ha terminado el partido. Hemos entrado en la iniciativa, pero ya era lo que ellos habían buscado, no, marcar, replegar, estar juntitos y tener la puerta a cero. Pues, tú lo has dicho, siete minutos. Yo creo que, por decirlo así exagerado, no han ganado un partido sin tirarnos a puerta. Pero bueno, yo creo que esto es fútbol. Al final han tenido la certeza, nosotros nos hemos metido un gol en propia meta, llegamos ya cuatro en propia meta, creo que son bastantes, y un error de marca en un balón parado, que lo hemos cometido. Y ya está, a partir de ahí ya se ha terminado. Ellos se han replegado, nosotros hemos tenido la pelota, ellos buscaban, bueno, pues en algún robo hacernos daño. Daño, no lo han hecho, porque jugaban, intentaban tener todo el mundo por detrás de la pelota y nosotros, pues intentamos con los cambios buscar un poco la creación, abrir el campo. Pero no hemos estado finos tampoco, es verdad que nosotros tampoco hemos creado ninguna ocasión de gol.